Muy buenas y bienvenidos de nuevo mis queridos amigos y amigas, ¿qué tal estáis? Espero que muy bien y hoy ya lo estáis viendo, vamos a hablar del Fallu 76 y para ser más exactos vamos a hablar de todas las habilidades, talentos y mejoras vamos a analizarlas un poco que podremos tener en el juego, al menos las que nos enseñaron en el Queen Kong 2018 ¡Vamos para allá! ¡Vamos para allá! ¿Qué nos están enseñando un poco? Nos están enseñando que vamos a tener que hacer un poco de todo, vamos a tener que ser multitarea y dependiendo de la situación vamos a tener que escoger unas habilidades u otras Las habilidades las iremos desbloqueando a medida que vamos aumentando de nivel como en cualquier juego de rol Mirad, aquí ya empezamos a tener algunas de las habilidades, en este caso las vamos a llamar cartas también porque son cartas que vamos a tener que elegir con las habilidades correspondientes Mientras lo que os estaba contando, ahora volveremos, no os preocupéis aquí atrás a analizar cada carta de las que estamos viendo pero primero hagamos un pequeño resumen Las habilidades cartas las iremos ganando mientras subimos de nivel como en muchos otros juegos de rol El Fallout es un RPG, ¿vale? Shooter muy chulo donde vamos leveleando un personaje hasta el infinito y más allá y con cada nivel que ganamos, ¿vale? Nos conciere unas mejoras, ¿vale? Si os fijáis, aquí hay un pequeño detalle, por eso paro el vídeo que cada vez que saca unas cartas, tiene como tres cartas seleccionadas, ¿vale? Realmente podemos seleccionar más cartas, pero es una forma de mostrarlo Cada vez que saca tres cartas, como que las cambia, cambia tu estilo de personaje, ¿vale? Ahora tiene tres cartas y está personalizado en un cowboy, ¿vale? Ahora cambia otras tres cartas que le van a salir de la boca, ¿veis? Y es como un asesino loco killer, ¿vale? Con una cuchilla de afeitar Que esas de afeitar normal, se suelen usar las de barbero antiguas, pero bueno Y un cuchillo de carnicero, ¿vale? Como que ahora se ha puesto cartas de matar, ¿vale? Ahora, pum, se cambia de cartas, ¿va? ¿Ves? Y ahora es pues un luchador de karate, ¿vale? O un bárbaro, como está ahora, ¿vale? ¿Entendéis? Dependiendo de la configuración de habilidades, mejoras y talentos que elijáis Vuestro personaje va a tomar unas... Va a ser mejor para unas cosas que para otras Y lo bueno es que lo vamos a poder ir cambiando No es algo específico Nosotros al final tendremos una gran baraja de cartas que podremos ir dirigiendo Por ejemplo, ahora nos vamos a enfrentar contra un bicho muy grande Y a este bicho muy grande, por ejemplo, le hacen daño Lo que más daño le hace es el ataque a melee Pues te pones cartas que te beneficien a eso, ¿vale? A correr más para esquivar, ¿vale? A hacer más daño a melee o a lo que sea, ¿vale? A ver puntos de hilo o lo que sea También nos están explicando que al jugar en grupo ¿Vale? Algunas cartas se van a poder compartir, ¿vale? Eso ya lo veremos más adelante Tiene que ver con el carisma, ¿vale? Que tú vas a poder dar mejoras a tus compañeros de equipo Pero también le puedes decir Esto es lo importante Ponte esta carta Y esta otra carta que vamos a ir a por un jefe a melee Y os va a convenir mucho, ¿vale? Entre todos los del grupo podéis hablarlo Para ir a por el jefe de una manera más sencilla Pero también lo vais a poder hacer en solitario ¿Vale? No tenéis por qué hacer grupo en el juego ¿Veis? ¡Ahora somos todos bárbaros asesinos! ¡Es que te parto! ¡Pa, pa, pa! ¡Ah! ¡Oye, mo! ¡Ja, ja, ja! ¿Vale? Está muy chulo El tema de las habilidades Y que ya suponíamos que iba a ser así ¿Vale? Y más cuando pretendes ser un juego multijugador Entre comillas ¿Vale? Y toda la peca Está bien que te puedan dejar cambiar las habilidades Bueno Aquí nos enseñan un poco como el PvP ¿No? Pero ya os dije que el PvP lo podéis desactivar Realmente no te van a poder matar No te van a poder pillar desprevenido Y matarte directamente El PvP será Ya hablaremos de ello en otro vídeo Te pegarán un tiro, ¿no? Da igual donde te lo den En la cabeza, en el pie, da igual Te quitarán muy poca vida Pero será como un desafío Me has disparado Y me quieres decir Que quieres Duelar ¿Vale? Quieres hacer PvP Si yo te disparo Entramos en PvP Si no te disparo ¿Vale? No pasa nada Tú me puedes seguir disparando Me quitas muy poquito Y si me llegas a matar con mucha suerte Quitándome ese poquito Te transformarás en un En un odiado Perderás monedas Perderás todo lo que lleves Todo el mundo del mapa Podrá ir a por ti ¿Vale? O sea que está muy bien hecho En principio Para que nadie te pueda molestar Además tú vas a poder desactivar El PvP Y nadie se te va a poder cruzar En tus balas ¿Vale? Ya hablaremos de eso Por eso esto no está No es así Que te disparan de lejos Te tiran una granada Y te maten Y ya está O en principio han dicho Que no va a ser así ¿Vale? Luego otra de las cosas De las habilidades De las cartas ¿Vale? Es que vamos a poder mutar ¿Sabéis lo que os quiero decir? Dependiendo de la mutación Que elijamos Podremos correr más Podremos saltar más Tendremos más fuerza ¿Vale? No sabemos en qué manera Eso se va a reflejar En nuestro personaje ¿Vale? En este caso Le salen patas de canguro ¿Vale? Cola de canguro De esto de ratoncito ¿Vale? Entonces no sabemos En qué medida Se va a poder mutar Pero sí, efectivamente Una de las mejoras Talentos, habilidades Y todo esto Que vamos a tener Es la mutación Podremos elegir Que nuestro personaje mute Para mejorar En algún aspecto ¿Vale? Ha quedado claro un poco Lo que son las mutaciones Y todo ¿No? Y los talentos Y las habilidades Las cartas ¿Vale? Pues ahora Vamos a analizarlas Al detalle Vamos a analizar Primero Estas del principio Pero luego tengo Mucha más información ¿Eh? No os preocupéis Pero ya vemos Que la primera es Armas de Brazos de De oso ¿Vale? Heavy carrier weight 20% less ¿Vale? No se leen muy bien La verdad Heavy guns ¡Ah! Las armas Las armas grandes Como son los lanzamisiles ¿Vale? Como son Las metralletas de Tipo Vulcan Todas esas cosas Nos pesaron Un 20% menos Recordad que ha sido Un juego de rol Tú tienes un peso máximo ¿Vale? Que si no mejoras tu fuerza Y tal No puedes llevar más cosas De las que Más peso Del que puede llevar tu personaje O se moverá súper lento Recordad si habéis jugado A los otros fallouts ¿Vale? En el canal tenemos El fallout 4 destripado Al máximo Que cuando llevas mucho peso ¡Oh! Ni te puedes mover O sea que ¿Vale? Brazos de Oso Para llevar más cosas Luego Persona de noche ¿Vale? Ganas más uno de inteligencia Y más uno de percepción Entre las 6 Y las 6 de la tarde Y las 6 de la mañana ¿Vale? Porque el juego Es de rol Y tiene un clima Realista No solo van a haber Tormentas Tornados Nieve Agua Frío Granizo Igual me lo he inventado Un poco Pero ya me entendéis Que va a haber clima ¿Vale? También hay noche Y día Pues eso Muy guapo Luego Revenant ¿Vale? Gana 25 de daño Contra Durante 2 minutos Contra un player Cuando un player Te revive ¿Vale? Cuando un player Te revive ¿Vale? Estáis jugando en grupo Este es Seguramente Es más Para jugar en grupo Solo Bueno Solo es para jugar en grupo Tito Si te revive alguien Ganas un 25% de daño Durante 2 minutos ¿Vale? Para jugar en grupo Y hacer jefes Va a estar muy bien ¿Vale? Luego las cartas Ahora lo veréis Se van a poder sumar Y toda la pesca ¿Vale? Luego aquí ya vemos Que tiene Animal Friend ¿Vale? Para ser amigo de los animales Lo de los pets Es algo que aún no se ha hablado Y que tengo muchas ganas De que De que nos lo revelen Y os lo comentaré Y nada más se sepa Si vamos a poder tener Pets Y eso Que supongo que sí Compañeros ¿Vale? Quack Surgeon ¿Vale? Cirujano No sé qué Fuego amigo Bodyguard Ganas 6 de daño Y de energía De resistencia A la energía Máximo De un 18 Puedes tener Por si ya tu personaje Está muy subido en eso Que no te la pongas Por si acaso ¿Vale? Por cada teammate Ah vale 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 Excepto Tío O sea Ganas 6 Por cada amigo Hasta un máximo de 18 Que 3 amigos Son 18 Ganarías 18 de daño Y de energía Si jugaras en grupo Completo Que los grupos Van a ser de 4 ¿Vale? Es también una carta De carisma Si podéis ver En la carta En cada carta Pone de qué es ¿Vale? Si es de inteligencia De fuerza ¿Vale? De strange De carisma 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 De todo eso ¿Vale? Las de carisma Van a ser Sobre todo Más para el grupo Se suponen No todas Eh Workshop ¿Vale? Los sitios De la workshop ¿Vale? Son 30% Más baratos De De reparar ¿Vale? Dodgy El esquivador Gasta 30 puntos De acción ¿Vale? Para Esquivar un 10% De cada ataque enemigo No está mal Veremos cómo funciona Lo de los puntos de acción Con el bat Y todo eso ¿Vale? Ya veremos cómo funciona Lo bueno del Falud Y malo para mucha gente Pero muy bueno Para los que nos gusta Es que tiene mil cosas ¿Vale? Es una pasada Adrenalina Gunfu ¿Vale? Gunfu Como Kung Fu Pero Kung Fu ¿Vale? Ahí lo estáis viendo ¿Vale? Voy a sacar mis esto Para cuando quiera hacer aquí Mira, Kung Fu ¿Vale? En vez de Kung Fu Muy chulo ¿Vale? Eh Mr. Sandman Mr. Sandman Jeje Grim Reaper Sprint Mysterious Saber Y Mr. Yhmit Steampunks My Ah Steampunks My Generate ¿Vale? Serán los enemigos estos Que matas Eh Pueden generar Eh Tejido Carnoso ¿Vale? Comible Ja 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 Eh Pues eso No sé Cuanta más radiación Más posibilidades Supongo ¿Vale? De que te generen Comida Consumible Porque también vamos a pasar sed Vamos a pasar hambre ¿Vale? Es muy chulo Y puedes beber comida Contaminada Y te va subiendo La radiación Te va quitando vida Bueno Muy chulo Te puedes convertir En un irradiado O en un Junkie de las drogas Y tal Y bueno Supongo Como en todos los otros ¿Vale? Una pasada Vale Sigamos con análisis Más profundo Vale Amigos y amigas También dependiendo De cuando subamos De level ¿Vale? Cada dos levels Al principio Y cada cinco levels A Después nos van a dar un sobre Con perks ¿Vale? Con mejoras Que ahora hablaremos ¿Vale? Pero primero vamos a analizar Las Estadísticas Estas son las estadísticas Que nos vamos a poder poner ¿Vale? Fuerza ¿Vale? Abajo nos pone en inglés Lo que es ¿Vale? Es tu fuerza física No tiene más Lo que hace Es que depende Cuanto más tengas Más peso vas a poder tener Y más daño a melee Vas a poder hacer Por ejemplo Que queréis ir por el yermo Destruyendo a la peña Con vuestra hacha Meleo Con vuestra cubería ¡Papá! Pues tenéis que poner Mucha fuerza ¿Vale? Pues está claro La percepción Va a ser muy importante ¿Vale? Va a ser como El bat ¿Vale? Se va a influir mucho De la percepción Porque vamos a poder saber Eh... Nos va a aumentar La... La puntería Y vamos a saber Cuánto daño le hacemos En cada sitio Y todo eso Mira La percepción Afecta a los enemigos Cercanos ¿Vale? Tu habilidad Para detectar Movimientos Stealth O sea Movimientos Ocultos ¿Vale? Eh... De que la gente Está oculta Me refiero ¿Vale? Ahora mismo No me sale la palabra ¿Vale? Como los ninjas Que no te detectan ¡Eh! Pues tú tienes mucha percepción ¡Ahí hay algo! Y tú Y tú ¿Veis? ¿Veis? ¿Ves? Y tú Eh... Eh... Lo he dicho antes Si lo acabo de decir Tu puntería Con Batch El Batch Vuelve Ya sabéis que el Batch Es un sistema de autoapuntado Que viene muy bien Para la gente que no ha jugado mucho A los shooters ¿Vale? Y le gusta el rol Hace que no tengas que Tampoco volverte muy loco Apuntando Simplemente decidir ¿Dónde quieres disparar? ¿Cuánto quieres disparar? ¿Con qué arma quieres disparar? Y pa 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 En este juego Como va a ser multijugador Va a cambiar un poco el estilo También va Va a mejorarte la puntería Pero no va a ser como el tiempo ¿Vale? ¿Vale? Que se paraba el tiempo Tú dirás Quiero disparar aquí Pa 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 Y él te ayudará muchísimo ¿Vale? O sea La percepción va a ser muy importante Amigos y amigas Igual que la suerte Ya os lo digo yo En este Fallout Porque ya os lo explicaré En otro capítulo Pero van a ver piezas legendarias Esas piezas que antes Esas piezas que antes tan difíciles Eran de encontrar Para construir algo en el Fallout 4 Por ejemplo Pues ahora van a ser piezas legendarias Que van a costar mucho de encontrar Y vamos a depender mucho De nuestra suerte Y de nuestra percepción Amigos y amigas Pero eso Lo hablaremos más adelante Continuemos con Endurance Que ahora mismo No me sale el palabra En español Endurance ¿Vale? Como la resistencia Me ha salido Me ha salido Resistencia Amigo La resistencia Me asure O sea Sé lo que quiere decir Pero ahora mismo no sale ¿Vale? Como que te lo cuenta Te cuenta ¿Vale? Tu Tu fitness Tu esto ¿Vale? Cuanto más resistencia Pues más atlético eres ¿Vale? Para explicarlo en español Sería así ¿Vale? Eso es lo que De esto depende Tu forma física Para ser exactos Afecta a tu vida total ¿Vale? A tu vida A tu barra de A tu barra de vida total A los puntos de acción ¿Vale? Que se Que se gastan Por sprintar ¿Vale? Que tendremos una barra De la típica barra ¿No? De De resistencia Y si corremos O saltamos O hacemos estas cosas En principio corremos ¿Vale? No saltar Me he inventado Pero si corremos Nos gastará Si vamos andando Se recuperará Cuando corremos Se gastará Pues cuanto más resistencia tengamos Más podremos correr ¿Vale? Y tu resistencia también A venenos ¿Vale? A enfermedades Para ser exactos Ya os he dicho Que nos podemos envenenar Con radiación Nos podemos envenenar Con la comida Nos podemos envenenar Con una rata Que tiene veneno En la Y o una mutaracha No la mutaracha No Pero ya me entendéis Si te muerde ¿Vale? Y te envenena O sea que también Van a ser muy importantes Todas van a ser muy importantes Pero es lo bonito Cada uno Tendremos que elegir A ver de que forma Nos gusta jugar Es lo bueno Que cada personaje Puede llegar a ser un mundo ¿Vale? Luego Carisma Carisma Que decíamos muchos Y el carisma ¿Para qué va a servir En un juego multijugador? Ya sabéis que el carisma En la mayoría de los juegos Lo que hace es Mejora tu relación Con los NPCs ¿Vale? Te venden más barato Te dan opciones Que antes no habían Te tratan mejor ¿Vale? Todas esas cosas En este juego Como ya sabemos Que no van a haber NPCs Lo único que van a haber Son robots Y quests Que cogerás por ahí Misiones y tal Si que van a haber Pero no va a haber Una ciudad Donde está llena de gente No, en principio Por ahora no Aunque ya sabemos Que las expansiones Van a ser gratuitas ¿Vale? Va a haber una pequeña Tienda con apariencias De micropago Pero solo con apariencias Pero en principio Todos los DLCs Van a ser gratuitos ¿No? Ya veremos si en el futuro La cosa avanza Y van apareciendo ciudades Porque recordar Que las bombas Han explotado hace poco Y somos el primer Vault en principio En salir al yermo ¿Vale? A sobrevivir Y a reconstruir el mundo Que es nuestra función En este Fallout 4 ¿Vale? Luego A ver Carisma es la habilidad Para liderar Y ayudar a los otros En este juego Se refiere al grupo Sobre todo O a los animales Del entorno Y esto ¿Vale? A todo lo que haya en el entorno Te ayuda A compartir Más puntos De mejoras Y Y efectos Vale Y afecta también A tus recompensas ¿Vale? En las quests de grupo Y en los precios Cuando tú Barter Creo que No sé qué es ¡Ja, ja, ja! Sí que lo sé Pero no me sale ahora Tampoco lo sé muy bien No sé si se refiere A cuando vendes cosas Voy a verlo Voy a verlo Permuta ¿Sabes? Me dice Barter Permuta Ah, vale Muy claro Me ha quedado Vale Pues lo que os decía Cuando vas en grupo ¿Vale? Ayuda al grupo Está claro Te dejará compartir Lo que os he dicho antes Mejoras Más mejoras Y También te darán Más recompensas Que está bien De las quests de grupo Está bien que sea De las quests de grupo ¿Vale? Porque esto es más Para grupo Como os he dicho Y aparte Pues te mejorarán Los precios ¿Vale? Cuando Cuando vendas cosas O lo que sea Ganarás más dinero En principio ¿Vale? Pues no Un poco lo que es El carisma de siempre La única diferencia Es que ahora Ayudas a tu grupo A que tenga mejores recompensas ¿Vale? Y Your rewards Puede ser vuestros rewards O tus rewards ¿Vale? O sea Supongo que mejorará el grupo Si tienes a alguien Que vive el carisma En el grupo Mejor ¿Vale? Inteligencia También es muy importante ¿Vale? Porque si no La inteligencia Te mide Tu Velocidad Mental Tu agudeza ¿Vale? Efecta tu habilidad De hackear terminales Vuelven a ver Por supuesto El hackeo de terminales Recordad que tenemos Que encontrar unas palabras Y tal y cual Cuanta más inteligencia Menos palabras salían Y más fácil era La condición Y durabilidad De los ítems Que puedes construir Cuanto más inteligencia Mejor será Esa metralleta O esa mira O ese silenciador O esa bomba O lo que sea Que fabriques Mejor será ¿Vale? Y más duradará Porque ya sabéis Que las cosas se estropean ¿Vale? Y se tienen que reparar Eh... No os preocupéis Porque aunque parezca Super de rol Y a muchos digáis Buah Es que voy a tener Que estar reparando Mi arma No Realmente Si queréis ¿Vale? Se puede jugar Pues tiro el arma Tomar por saco La vendo Y me cojo otra La compro La robo Vale No os preocupéis Un poco se puede jugar A la manera que cada uno Quiera ¿Quieres construir? Vas a poder volverte loco Construyendo ¿Quieres ir a saco? Pues vale Lo que sea Eh... También mejora lo que consigues De rebuscar ¿Vale? O sea Tú vas rebuscando por ahí Que es uno de los objetivos Es reaprovechar lo que hay en el mundo Para reconstruir un mundo mejor Donde no hayan guerras Y la gente no tira bombas atómicas ¿Vale? Aunque hay bombas atómicas Ya hablaremos de ello también ¿Vale? Pues te darán más materiales Que también es muy importante ¿Vale? Agilidad Por supuesto La agilidad Me... Eh... También mejora tu... Tu... Pues tu agilidad ¿Eh? Es un propio nombre Lo dice ¡Ja ja ja! Tus reflejos ¡Fla cha cha! Y tu sentido de... ¡Sí sí! De reacción ¿Vale? También afecta Cuanto más tengas Más números Más puntos de acción Tendrás para el badge Muy importante ¿Vale? Si os gusta jugar con el badge Que la verdad En el 4 era súper divertido Habría que ponerse también Agilidad a saco Y tu habilidad Para ir oculto ¿Vale? Para ir en silencio ¿Sabéis? Para que no te detecten La agilidad también Muy importante ¿Vale? La agilidad Y luego por último Y una de las más También importantes Por supuesto La suerte Ahí está el gato negro Ahí que me cruzo un gato negro Me cago en el fario ¡No, no! ¡Ja ja ja! Pobres gatos negros Como si tuvieran la culpa Ellos Hombre Eh... Pues la suerte Mide tu buena fortuna ¿Vale? Que afecta A la recarga De críticos Cuanta más suerte Más probabilidad de crítico Tienes Porque tienes una suerte Que te caga Que te flipas ¿Vale? ¡Ja ja ja! ¡Pim, pim! Crítico, crítico, crítico Levanto una piedra Y me sale oro ¡Pim, crítico, crítico! ¿Entendéis? Es la suerte La condición y durabilidad De los ítems Que loteas ¿Vale? En vez de los que construyes Son los que loteas ¿Entendéis? Tú vas por ahí buscando Y encuentras mejores ítems Porque tienes mucha suerte Y los encuentras Más arreglados Y los encuentras Más potentes Que la de más gente Que tenga menos suerte Que tú ¿Vale? Así es la suerte ¿Vale? Cuanta más suerte Mejor Y encima Nos afectará también Albat Que es muy importante Aunque aquí no lo ponga ¿Vale? Critical hit As well as conditions Ah no Albat no Albat era la agilidad Perdón ¡Ja ja ja! ¿Vale? Albat Al eso ¿Vale? A la buena fortuna Por la suerte Que también será muy importante Para lo que os he dicho Encontrar buenos precios ¿Vale? Buenos ítems Por ahí Quería decir ¿Vale? Como los ítems legendarios Que ya os enseñaré Más adelante Eh... Vale Más cartas Ya estamos viendo Más cartas Las cartas ¿Vale? Tú elegirás un punto Por ejemplo Ahora hemos elegido Fuerza Extrange ¿Vale? Y nos darán a elegir Dos cartas Cada punto que invirtamos ¿Vale? Dos mejoras Que vienen en cartas ¿Vale? Cada punto que elijamos Nos dará Opciones ¿Vale? Estas mejoras Solo se podrán desbloquear Subiendo Invirtiendo puntos En suerte En lo que queramos ¿Vale? O Cada dos levels Al principio Y cada cinco levels Más adelante Nos darán un sobre En ese sobre Nos saldrán Estas mejoras Y pueden salirnos Mejoras Súper avanzadas De cosas que no queríamos Pero que a lo mejor Nos interesan Por ejemplo Carisma Yo en principio Carisma no lo voy a subir ¿Vale? Si vamos a jugar Si vamos a jugar Si vamos a jugar en un jugador ¿Vale? En solitario Carisma en principio No lo vamos a necesitar Pero igual tiene cosas buenas Pues abriendo Sobres De cartas ¿Vale? Es una de las posibilidades Que tendremos De conseguir las cosas De carisma Sin invertir puntos ¿Vale? Pero invirtiendo puntos Pues por supuesto Nos darán Cosas referidas A la fuerza Solo ¿Vale? En este caso La primera que nos dan Es aumenta tu daño De armas De melee A una mano De un 10% ¿Vale? Como veis Vas a poder ir Con armas De lejos Snipers Lanzamisiles Lanzagranadas Metralletas Subfusiles Pistolas Crossbow seguro Lo que sea Y a melee también ¿Vale? Con espadas Hachas Tuberías Sartenes Lo que queráis Esto mejora un 10% El daño a melee ¿Vale? Como Como podéis ver Cada carta Tiene un rango Que son las estrellitas Estas Que si me quito un momento Lo veréis mejor Tiene 3 estrellas ¿Vale? Y cada estrella Pues mejora la habilidad La primera estrella Son 10% La segunda estrella Serían 20% Y la tercera estrella Sería 30% Estas Estas Cartas Se mejoran Sumando Una carta Y otra carta Cuando me salga Otra carta de gladiador Yo podré Juntarlas Y subirlas De puntos ¿Vale? Y entonces Podéis elegir De mi baraja La carta de nivel 2 ¿Vale? O cualquier otra Espartacus Smartacus Es ¿Veis? Aquí arriba lo pone No os miento Espartacus Smartacus ¿Qué cachondeos Son estos de Bethesda? Vale Lo dicho Las cartas Se van a poder New Has subido un rango Muy chulo ¿Vale? ¿Veis? Esto es como Nuestra baraja Lo de abajo ¿Vale? Esto es como Nuestra baraja Todo esto Es nuestra baraja ¿Vale? Y aquí arriba Son las cartas Que podemos elegir ¿Vale? Para nuestro Esto es como Nuestra build Que se dice Esto es lo que va a definir Como es nuestro personaje ¿Vale? Si pongo una carta Aquí de fuerza Aunque aquí pone Si os fijáis Que no se como será el tema Porque pone Eh... Fuerza ¿Vale? Y pone Si Puntos sin gastar Fijaros ¿Vale? Ponen Dos Unused points Tenemos dos puntos Sin usar en fuerza Percepción Endurance Plus 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 ¿Vale? Eh... Aquí están My perks Pum pum Ya veremos un poco Cómo funciona más adelante Pero en principio Lo suyo es eso Tú vas a poder elegir Ciertas cartas De tu baraja ¿Vale? Hasta un máximo de siete Y esas siete cartas Son las que van a definir Tu personaje ¿Vale? Que las vas a poder ir cambiando Que es lo bueno Depende de la situación Pues cojo la del gladiador O cojo otra Y me la subo Me la bajo Me la quito Me la pongo ¿Vale? Eh... Igual lo limit... Lo... Aquí también te pone Supongo Tu... Tu capacidad ¿Vale? Un momento Porque se ha quedado Ah no Que lo estoy rompiendo ya Un momento Ah Aquí también te pone Eh... Los puntos que... Que tienes ¿Vale? Uno en percepción Uno en endurance Uno en carisma ¿Vale? Y tal y cual Y tu puedes elegir Cual es poner Lo dicho Y... Vamos a ver ahora Lo de los sobres ¿Vale? Lo de las mutaciones Ya lo veremos más adelante Simplemente nos lo han comentado Pero no nos han revelado más Vamos a ver Como subimos de level Y nos dan otro punto Y al invertir otro punto En fuerza Nos dan... Nos vuelven a dar Elegir las cartas De antes Y podemos sumarla ¿Vale? Mirad ¿Veis? Subo de... De level ¡Pum! Me dan un sobre Que ese es el sobre Que eso ahora lo veremos luego ¿Vale? Cada dos niveles O cuando completemos logros Nos darán sobres Con mejoras Ahora tengo otro punto Que gastar Porque he subido de level Tengo otro punto de gastar ¿Vale? Tengo dos puntos gastados En fuerza Y uno en todos los demás ¿Veis? Ahí un poco te lo dirá Así la gente sabrá Un poco como es tu... Tu... Baraja Si ven que tienes gastados 200 puntos Por decir algo En fuerza Y uno en inteligencia ¿Vale? Sabrán que eres Un bárbaro asesino ¿Vale? Y no un mago Por ejemplo ¿Vale? Ya me entendéis Vale No hay magos Vale Ahora subimos otra vez Y le volvemos a elegir La carta De... La fuerza ¿Vale? Y ya nos dice Que tenemos Una carta de estas En nuestro poder ¿Vale? Y que esto Es del nivel 1 ¿Vale? ¿Qué quiere decir? Que podríamos elegir otra vez Esta carta Y sumársela A... De nivel 2 Si nos fijamos Antes de pasar a eso Veis que aquí La otra carta Que nos deja elegir Es... La bebida Y la comida Pesan un 30% menos ¿Vale? Están muy bien Un 30% menos Seguramente muchos O casi todos Tendremos que invertir Algunos puntos en fuerza ¿Vale? Para no ser súper blandejes Y no poder llevar nada Y al menos Esta que es de nivel 1 Un 30% Es mucho Para poder llevar más comida Más bebida Y pues la llevar a nuestro almacén Y ir guardando cosas Rollo prepper ¿Vale? Vale, pues gladiador ¿Vale? Vuelvo a elegir la carta Pum pum Me vuelven a dar Ya tengo duplicada Y veis Ahora ya me dice Que tengo Dos cartas del gladiador Que si las uno ¿Vale? El más aquí Más Igual a esto ¿Vale? Vale Esta más ¿Vale? Igual a esta Carta de nivel 2 Que veis Ya la estrella Es de nivel 2 Y ya es un 20% De daño ¿Ok? Pues así con todas las cartas No tiene más secret ¿Vale? Tú podrás decidir Tanto si te salen los sobres Como si subes de nivel ¿Vale? Sumarla Elegir la misma carta O elegir otra O elegir la misma carta Para sumarla ¿Vale? Aquí ya vemos Algunas cartas más ¿Vale? Tenemos green zoom Que tienes un 25% De Pillar el doble De flores O de De lo que sea De flora ¿Vale? De verduras O de lo que sea Cuando Cuando hagas harvest ¿Vale? Cuando minés Lo llamamos minear Pero coseches Cuando coseches ¿Vale? O sea que ya vemos Que vamos a poder coger plantas Por ahí Seguramente también minas ¿Vale? Es un poco más aspecto también De RPG No sé si habéis jugado al juego Y todo eso ¿Vale? En el que vamos por ahí Y encontramos plantas Y todo eso Pues con esta carta Lo que harás Que igual La estoy tapando Ah no, no la estoy tapando yo Si estoy al otro lado Yo Bueno no pasa nada Mejor 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 Esta carta Es la que os digo Que te da La posibilidad de conseguir El doble de comida ¿Vale? Luego Esta Que ya te dice Que está cerrada Porque no eres level 5 Lo veis ahí Level 5 Mola Dice que toda la comida Te satisface Tu hambre Un 15% Más Cosa que está bien No necesitas coger tanta comida Ni tal ¿Vale? Pero tú decidirás Si preferirás gastártelo En hacer más daño En todo eso O en tener que ir Cogiéndome los recursos Como veis va a ser un mundo ¿Vale? Luego Campero feliz ¿Vale? Que hace que La comida La sed Y el hambre Te crezcan un 4% Menos rápido Cuando estás En un En un campamento De amigos ¿Vale? O sea que Puedes estar ahí más rato Sin tener que comer Ni beber Puedes estar ahí de fiesta Luego está este Que tienes un 50% Más de posibilidades De conseguir Munición Cuando abres Un container ¿Vale? Una caja de municiones ¿Vale? También está bien Para los que quieran Disparar muy a saco Y matarlo todo ¿Vale? Como el tito O sea que Muy bien ¿Ves? Y tú ahí puedes elegir Como habéis visto Las cartas Aquí en este caso Ha subido la de Gladiador 2 A Strange Parece ¿Vale? Aquí ya te dice Que tienes un punto sin gastar Un punto sin gastar Un punto sin gastar Y un punto sin gastar Esto el tito También lo tendrá mucho Parece que solo nos dejen Elegir una carta De cada tipo ¿Veis? Que esté referido A la fuerza Y la de fuerza Va aquí A lo mejor también Solo una de percepción Una de endurance Una de carisma Pero estaría bien Que nos dejaran repetir cartas Ya veremos Como es el tema Pero parece que nos lo van a A limitar un poco Para que los Los personajes tengan un poco De todo Y estén más balanceados ¿Vale? Es lo que tiene Al ser un juego Online Ya veremos Pero parece que sí ¿Veis? Sí porque Ahora le ha puesto percepción La de percepción Que era la de las La de las La de pillar las verduras ¿Vale? Y se ha puesto en percepción Fijaros Percepción está aquí Esto es la carta de percepción Fuerza está aquí Y esta es la carta de fuerza ¿Entendéis? Aquí está la carta de Resistencia Y seguramente ahora le pondré La carta de resistencia ¿Vale? Ahí Vamos a ver Ah no la puede poner Porque está bloqueada Pero veis Ha puesto la de carisma Efectivamente Ha puesto la de carisma Y la de carisma Se ha ido directamente Al puesto de carisma O sea que parece ser Que hemos descubierto ya Otra cosilla Que tenemos siete sitios Pero cada sitio ¿Vale? Vale para un tipo de carta ¿Ok? Para que supongo que esté un poco más Balanceado Amigos y amigas ¿Vale? Pues ya está ¿Vale? Ya sabemos cómo subir las cartas Nos falta ver lo del sobre Y analizar unas cuantas cartas más Que nos van a enseñar ahora Pero en principio Es así como funcionan los talentos Del fallout ¿Vale? Va a ir dependiendo de las cartas que tengas ¿Ok? Y elizas Vamos a volver a subir de nivel Level 42 Ya para que veamos más cartas ¿Vale? Ya vemos que tenemos carisma ¿Veis? Aquí arriba es lo que yo os decía Que aquí vamos a poder ver Cada clase Cada personaje En lo que lo tiene subido Este tiene 12 de fuerza ¿Vale? 5 de percepción Resistencia 7 Carisma 8 Inteligencia 4 Eh... Agilidad 3 Y... Suerte 8 Ja 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 Como veis Este va a jugar bastante a grupo Tiene mucho carisma ¿Vale? Yo igual hubiera puesto Más suerte Más agilidad Y... Ya vería que más ¿Vale? Pero subir sobre todo Agilidad y suerte Van a ser una de mis favoritas Seguro ¿Vale? Vamos a elegir carisma Y fijaros en carisma Cuantas cartas nos dejan elegir ya ¿Vale? Como somos de level Muchísimo Muchísimo Más alto ¿Vale? Pues ya tenemos muchísimas opciones Y estas cartas ¿Veis? Por ejemplo Estas solo tienen un level ¿Vale? Otras cartas tienen 3 levels Con lo cual Si ya hemos cogido alguna de estas Vamos a poder volver a elegirla Cada vez que subamos Para sumarla Hasta tener el máximo ¿Vale? Aquí ya te dice que La primera Es que filántropo Que restaura Salud Hambre Perdón Y sed A tus amigos Cuando estás en grupo Cuando tú bebes Y comes ¿Vale? Tú bebes y comes Y a ellos también les afecta Porque es carisma Es sobre todo para grupo Pero si nos fijamos También está la carta esta Que estaba en el 1 En el En fall 4 Perdón Que cuando vas solo Te hacen un 10% Menos de daño ¿Vale? Y ganas un 10% más De puntos de acción De regeneración De puntos de acción ¿Vale? O sea que también hay una carta Como veis interesante Ya la han hecho adrede Para que no abandonemos carisma Del todo Nadie Pero sobre todo Ese en grupo ¿Vale? Cuando regeneras vida Cuando resucitas A un amigo Se puede jugar en grupos De 4 Como os he dicho Corréis un 10% más rápido Cuando vais en grupo ¿Vale? Las mutaciones Son un 25% más potentes Cuando compartes una mutación Con alguien de tu grupo ¿Vale? Tienes 2 cabezas O 2 manos Y tu colega también Pues eh tío Choca Que hacemos un 25% más De fuerza O de lo que nos haga esa mutación Este que es para ir solo Que es la que usaremos nosotros ¡Ja ja ja ja! Eh El médico de equipo ¿Vale? Eh Ahora tu Tu curación también cura A los que estén cerca tuyo Está guapo ¿Eh? La verdad es que esto en grupo ¿Vale? Eh Recordad que tenemos En todas las descripciones De todos los vídeos Al final del todo O buscando Discord En la lupita O el Tito Discord En Google ¿Vale? Tenéis el Discord de la familia Donde tenemos ya Canales del Fallow Donde vais a poder hacer grupos ¿Vale? Jugaremos en grupos ¿Vale? Yo también me meteré en grupos Con vosotros para matar a jefes O alguna de vez en cuando Hacer cosillas ¿Vale? Eh Y está bien ¿Vale? Y luego también tienes este Eh Eh Los sacos ¿Vale? Los 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 Tentempies Ahora te Te quitan el hambre Perdón La sed Te restauran el 50% Más de vida Y no te Dan radiación ¿Vale? Block Block Blood Sucker Con lo cual Ese también es de solitario También puede ir bien ¿Vale? Como veis también En karma Hay cosas en solitario ¿Vale? En este caso Ha elegido la de Que las mutaciones Afectan un 25 25% Más fuerte Si vas en grupo ¿Vale? Amigos Amigas No tiene más levels O sea que solo tiene un level Eh Aquí ya podemos ver Más cositas ¿Vale? Eh Tu suerte incrementa Un 2% Cuando Estás influenciado Por el alcohol ¡Ja ja ja! O sea que también te vas a poder Volver alcohólico y todo Y el alcohol va a hacer que lo veas todo chungo Pero te va a dar más suerte ¿Sabes? Para que así la gente Revivir a otros players Eh Con licor ¿Vale? Le vas a poder revivir con licor Y ponerlo todo ciego Como en el oeste ¿Sabes? O como en el Revisión al futuro 3 ¡Abre el galnate! ¡Mártir! ¡Ja ja ja! Eh Regeneras 5 de vida Cuando recitas un team player Y cuando fabricas Contra Hay uno que es aquí Que se ve poco ¿Vale? Que es contra Bueno Obrero O lo que sea Que gastas un 25% menos de materiales ¿Veis? Eso es para la peña Que quiera construir mucho Que le guste mucho construir Entonces lo podrá hacer Aquí Aunque se vean menos Vemos algunas ¿Vale? Aquí arriba Vemos muchas más Si os fijáis Pero no las puedo leer Llegar a leer ¿Vale? Pero van a ser muy chulas ¿Vale? Tanto los dibujos Como los vídeos Como todo Más tal Muy 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 chulo Y bueno Eh Mirad Aquí vemos más La posibilidad De Pillar un Una enfermedad Es reducida Un 60% ¿Vale? Para que no pilles enfermedades Y no te tengas que curar Eh ¡Oh! ¡Qué guapo! ¡Oh! Vuelven los cabezones Y oyes un Un sonido direccional Que te guía Eso es la percepción Yo sobre todo voy a llevar Percepción Eh Agilidad Y suerte ¿Vale? O sea ya os lo digo yo Eso va a ser lo que el tito va a llevar Y oyes un Un sonido Que te guía A los cabezones ¡Qué chulo! Yo quiero ese Necesito encontrar Todos los cabezones Súper chulo Ya os enseñaré Vídeos Haremos vídeos Cortos Largos De todo el fallout Bueno Increíble Las curaciones Te curan Un 10% Más ¿Vale? Los sextos Correrte Hasta un 20% Menos de energía Nunca Ah mira Puedes mutar Por las radiaciones ¿Vale? Mutas por las radiaciones Eh Ah que guapo Nunca Mutarás Por O sea Mutarás Por la radiación Y El Radaway Nunca te curará Las mutaciones ¿Vale? Por si acaso Claro Has mutado Y hay algo que te mola Y no quieres Desmutarte ¿Vale? Porque parece que vamos a poder Mutar y desmutarnos así ¡Ah! A la virulé Mola Eh No podrás curarte esa mutación Entonces podrás mantenerla Supongo No sé Ya veremos Muy chulo ¿Vale? Eh Más daño a melee ¿Vale? Pum pum Llevar más munición Por supuesto ¿Vale? Oyes un Otro Otro sonido Cuando estás cerca De una revista ¿Vale? También Eh Ya no te dañas Con la radiación De nadar En aguas irradiadas Ni de sumergirte Y puedes respirar Bajo el agua Aqua Guild Súper triunfado ¿Vale? Eso es muy bueno Ese Es muy bueno Lo queremos todos ¿Vale? Eh Y estos son los de grupo ¿Vale? Ganas 800 más de daño No sé que no sé cuántos Ganas más Experiencia Ganas más Más Lot Ganas más tal ¿Vale? Todo en grupo Esto te cura más Mira, mira, mira ¿Qué te he dicho? Un arco Ahora puedes construir Armas exócticas De rango 1 ¿Vale? Perdón Modificadores de arma De rango 1 ¿Vale? Pero necesitas los planos La inteligencia También va a ser muy importante Seguramente Eh Te hacen un 80% menos de daño Al caer Patas de cabra ¿Vale? Esto es lo de correr Y todo eso ¿Vale? Sí, sí, sí Y a ver las de suerte ¡Ah! Mira, 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 mira El mister... ¡Oh! Esto es lo más importante De todo el vídeo Esto es lo más importante De todo el vídeo Que vuelva Es súper divertido ¿Vale? Aunque no saltaba casi nunca ¡Ja, ja, ja! Pero es súper divertido Cuando te salta ¿Vale? Ya veremos ahora cómo es Eh Hace que pueda aparecer Más a menudo El hombre misterioso En Bats Aparece un hombre Enmascarado ¿Vale? Con su gorra Que no sabes quién es ¡Pum, pum! ¿Vale? Y... ¡Pam, pam, pam! Te ayuda Te dispara a los enemigos Que tú le has disparado Súper chulo Mola La verdad es que me gusta mucho a mí Esa habilidad Me la pondré seguro que sí De ahí la suerte ¿Vale? Y... Cuando tu arma tiene un 10% De recargar De volver a ganar A un enemigo Hace a 10% Tu regain condition ¡Ah! Para repararse Cada vez que pegas a un enemigo ¿Ves? Y así no tienes ni que reparar Disparas a un enemigo Y... ¡Uy! Mira Se... No sé si se refiere Se recarga O se... O se repara ¿Vale? Pero bueno Es regain ¿Vale? Pero por ahí Van a dar los tiros ¡Ja, ja, ja! Bueno Y amigos y amigas Pues ya veis Esto va a ser nuestro... Nuestra pantalla de talentos ¿Vale? Ya está todo aclarado Y ahora vamos a ver lo del sobre Que es lo único ya que nos queda Antes de despedirnos Vamos para allá Vale Miradlo amigos de amigas Ya te dice Tienes sin abrir Un pack de cartas Que seguramente también se podrán comprar En la tienda de microtransacciones Pero pasar de la tienda Todo se puede conseguir Jugando Que es lo bueno de los juegos Que pongan la tienda No sé para qué Yo la quitaría directamente Y que se pueda ganar todo Con los juegos ¿Vale? Jugando Y en esta vez se puede Ganar todo jugando en principio ¿Vale? Ya veremos ¿Quieres abrirlo? Que tienes esto sin abrir ¿Vale? Sí, por favor ¿Vale? Abrimos el sobre Que ahora esto está muy de moda Y ya vemos Lo primero que se ha ido Es un chicle ¿Vale? No sé si os habéis fijado ¿Veis? Es un chicle ¿Vale? Nos sale con un chicle Con una broma dentro Y con unas cuantas cartas ¿Vale? Pap, pap, pap Nos ha salido una especial Ya veis que es una de oro Que será de level alto Que es lo que os digo Que aunque a lo mejor Nos sale de carisma Y no tenemos nada Pero nos sale una de level alto De carisma Por eso los sobres molan ¿Vale? La primera que nos ha salido Es la de 50% más De conseguir munición ¿Vale? La segunda que nos ha salido Es que ahora Las armas Tochas De explosivos ¿Vale? Lanzagranadas Lanzamisiles Fatman Big Boy Y todos estos Hacen un 10% más de daño Y encima es una carta Que se puede aumentar La tenemos bloqueada Y la verdad es que no nos dice Por qué Estaría bien saber por qué Si es por rango O por qué es ¿Vale? Pero es de fuerza Como podemos ver Es de strength ¿Vale? De fuerza ¿Vale? Nos ha dado también La carta de las verduras ¿Vale? La carta de Lo que os he dicho Cuando estás en Un campamento Ya sea tuyo O un campamento O sea, has hecho fuego O estás en tu campamento O lo que sea O es tuyo O de tus compañeros No pierdes tanta Sed ni hambre ¿Vale? Pues estás mucho rato Pues supongo que mirando Ordenando cosas Construyendo Sin tener que beber Y comer ¿Vale? Y por último El chicle ¿Veis? Que se ha abierto Que es un chicle Y te da Un Un chiste Si te tomas el chicle Durante una hora O durante lo que sea Consumes Menos Tienes menos sed Y menos hambre ¿Vale? Es como un bufillo ¿Vale? Por si te sale ninguna carta Hasta que no quieres ninguna carta de esas Ni de broma Las tienes todas repetidas al máximo Y dices Pues estoy ahora de aventuras Me como el chicle Y así voy a poder estar Más rato sin beber Ni cargar agua Ni nada Porque todo pesa Y todo es una decisión Y además te dice Mi esposa Adquiere a los hombres Les gusta a los hombres Con uniforme Su nombre es Roger Y aquí pone Que es la broma Número 60 ¿Vale? También se podrán coleccionar Supongo Que la gente Querrá Detenerlas Y toda la pesca ¿Vale? Yo no le pillo la gracia al chiste Si alguien me lo explica Mejor ¿Vale? Y ahora sí que sí Amigos y amigas Esto ha sido Las habilidades Del Fallout ¿Vale? Porque somos especiales ¿Vale? Sobre todo porque seguís altito Y sois los mejores subs De la historia De YouTube Y de la humanidad Y de todo ¿Vale? Pero en serio Esto ha sido Las habilidades Lo otro también En serio Pero ya me entendéis Estas han sido Las habilidades Del Fallout ¿Vale? Un poco Lo que va a ser Nuestra hoja de personaje Nuestros talentos Mejoras Y habilidades Espero que os haya gustado Que os haya servido de ayuda Para ver si el juego os gusta o no No os preocupéis Os seguiré trayendo Más información Sobre todo si dejáis Unos buenos likes Que os agradecen al vídeo ¿Vale? Y traeremos la beta Y todo Por ahora no hay fecha Ya os lo comunicaré Cuando haya fecha Por ahora es cerrada Espero que hayan beta abierta Y poco más Amigos y amigas De verdad Gracias por estar ahí No olvidéis suscribiros Compartir se agradece Y nos vemos en el próximo Un abrazo muy fuerte En Volt 76 Nuestro futuro Begins Y nos vemos en el próximo